Soy Tatita, ahora ya no soy más solita, soy Tatita. ¿Ese pelo es tuyo, Sole? Yo estoy intrigada con el pelo de la Sole. No, te hice meter la mano, ¿viste? Antes de salir al aire me hizo meter la mano y tirar... Para que vea que no tengo ningún canutillo. Te queda lindísimo, me encanta. Sí, bueno, acá también, este...